HCH Policial Muchas gracias, a continuación les presentamos un resumen de los hechos acontecidos este día en el territorio nacional. En las últimas horas se reportó la muerte del subteniente militar Cristian Daniel Martínez Hernández, quien era originario de San Jerónimo Comayagua. Al parecer, Martínez fue atacado por individuos que le interceptaron. Según versiones, los maleantes pretendían robarle su motocicleta. Este hecho ocurrió exactamente en la aldea Puentes Caídos de Minas de Oro. Y fue ahí donde le impidieron un certero disparo en su cabeza, que de manera inmediata le causó la muerte. A inmediaciones del campo de fútbol de Teusigalpita, Victoria, en Lloro, fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino. Aún no se conoce la identidad de la víctima ni las causas de su muerte. Agentes de la Policía Nacional este día le dieron detención a un ciudadano que atentó contra la vida de un funcionario policial mientras realizaba un patrullaje de rutina y visitas comunitarias. El hecho se sustituyó en la aldea Las Peñas cuando el funcionario pasaba frente a un cementerio de dicha comunidad, observando a un grupo de individuos haciendo una sepultura para enterrar a una persona. El agente se detuvo un poco para observar lo que sucedía cuando de repente un ciudadano, bajo los efectos del alcohol y armado con un machete, salió en medio del grupo insultándole y amenazándolo con una arma blanca tipo machete. De inmediato, el agente procedió a identificarse advirtiéndole que soltara el machete haciendo caso omiso y lanzándose contra el funcionario, mismo que se vio obligado a repeler el ataque. El individuo, de 29 años de edad, originario y residente en el lugar de la detención, fue llevado hasta un centro asistencial de la zona, donde se le brindó asistencia médica. Equipos motorizados de la Policía Militar del Orden Público este día en la colonia Villa Unión de Comayagüela, detuvieron a un menor de 15 años de edad, conocido con el alias de Miniaca. A este ciudadano se le decomisó una pistola calibre 9 milímetros y 8 proyectiles sin disparar. De manera inmediata, fue puesto bajo la orden de las autoridades, quienes determinarán su debido proceso legal. Agentes de la Policía Nacional asignados a la Dirección Nacional Policial Antidrogas, detuvieron este día a un sujeto en posesión de varios paquetes de supuesta marihuana y munición comercial. Su detención se llevó a cabo en un operativo de control e inspección de vehículos, realizado por los agentes policiales en el sector. El reporte policial indica que el ahora detenido a bordo del autobús de ruta Olancho-Tegucigalpa subió consigo la supuesta marihuana y varias cajas con municiones. Se trata de un individuo de 51 años de edad, originario de Olancho y residente en la aldea de La Venta. A esta persona se le supone responsable del delito de tráfico ilegal de drogas y posesión de municiones. Esta mañana se registró un accidente vial tipo volcamiento a la altura de la hamaca en San Francisco, Quimistán, Santa Bárbara. Afortunadamente, producto del incidente no se registraron personas heridas, solamente daños materiales. Conductor en estado de ebriedad provocó este día triple colisión en el desvío del Zapotal-San Pedro Sula, que dejó afortunadamente solo daños materiales. Entre Santa Rosa y Ocotepeque, por largas horas, se mantuvo interrumpido el paso debido a un trailer atravesado en la calle Terracería, exactamente en el metal Cucuyahuacopán. Con apoyo en edición, José Álvarez, para HCH Noticias. Dilci Paz, buenas tardes. HCH Policial Y seguimos con las noticias.